En el año del 2020, en febrero, tuvimos nuestro lunes cívico. Y ahí fue donde se nos prometió que la techumbre estaba, que el presupuesto ya estaba. Fueron y nos midieron, pero se vino la pandemia y todo se detuvo. Se fue el alcalde, ingresó el nuevo y pues no hemos tenido respuesta. Ya nos dijeron, pues ya no están las medidas, presupuesto ya no hay. Sí, así es. Somos del Jardín de Niños de Villas del Rey, aquí cerquita decimos. No realizamos actividades deportivas, no realizamos honores, festivales pues menos porque no se puede. Oficios hemos mandado muchos a Culiacán, a Secretaría, a que ayuntamiento esté lleno de oficios de nosotras, pero aún no hemos obtenido respuesta favorable.